El que diga que la vida es una puta se equivoca A una puta le puedes pagar y gozártela cabrón La vida es la vida y punto Y ahora que se caiga el más grande Quiero decir lo que siento antes que mi voz sea quebrante Si viera las cosas que he visto, no te las doy el de maliante A muchos que piden a grito, el poder es así cuanto antes Y es que por pensar que era un juego, aquello de ser traficante El que no sabe lo que ha visto, se lo llevaron por delante Me dijiste que lo nuestro era pa' siempre Y el pa' siempre que prontito se acabó Se quedaron más de mil cosas pendientes Y otras tantas que el viento se las llevó Menos el vestido, ese que te quita el frío Porque se lo tengo yo Me sé todos los descosíos Conozco cada costura, cada hilo del vestido Sus bordados y sus arrugas Y el que estalló de un tejido Que se enseñe a tu cintura Con hilillos doros finos rematados con plata pura No lo tienen los museos, una tela hecha de cultura Tienen locos los pintores porque no encuentran pintura Que asemejen sus colores y que plasmen sus figuras Como un caballo salvaje que cabalga sin montura Y aunque un día esté con otra mujer Nunca le daré y ese vestido Y aunque un día esté con otra mujer Nunca le daré y ese vestido Solo le pido al aire que me despierte Cuando tú aparezcas mis sueños Solo le pido al sueño que no me duerma Más y en el aire y en el sombramento Que te regala la tribu Llega el caer de la tarde El muerto entre compases Regalando su guitarra Con la sella en el segundo trate Y acompañándose con palma Y afinándose con el levante Con un pueblo de palma Que te llevan a mi calle Yo me quito en el aire Yo me quito hasta mi casa Esencia de vos Piensa lo primero antes de marcharte No quieras tirarlo todo por el aire Que lo que se tira ya no se recoge Estarás mañana donde lo dejaste No soy un muñeco con alma de trapo Que no tiene vida ni le duele el daño Soy de carne y hueso Tengo sentimientos Lloro, canto en río Y hasta tengo miedo No te precipito malo con calma Que la vida bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides irte soñaré contigo Y soñaré contigo Hay muchos que ladran pero pocos que muerden Que todo lo que ganan por la nadie lo pierden Que saben de esto pero ni huelen ni entienden Que piden fío a sabiendas que no tienen No llames el dólar que primero avisa Ni déjamelo porque lleves camisa Anda conmigo y mira donde pisa Que de un bonfetón te quitará la risa Luego no quiero llanto Ni verte arrepentido Que me va se me la apaga Yo solo quiero lo mío Luego no quiero llanto Ni verte arrepentido Que me va se me la apaga Yo solo quiero lo mío Si no va a negociar con el que manda No con el que pasa Si quiere Mano Luce a tu luna en el 7 en el barrio Sirena que llega y me anunciando a barrio Lleva mucho tiempo y llegando Ya era la que me voy a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para escaparme? Pa' despertar de este mal sueño Que no me deja ni vivir Bienvenido, primo, a la costa del sur A la costa del sur Donde la huina verde y el cielo azul Donde las barras que se pierden por la noche se convierten en cataú Vivimos en el sur, patria de los trapicheos Donde puedes ver redadas de brigada en patio de recreo Siento un vacío en mi pecho Que todo se vuelve negro Me siento libre en llevar todo el vuelo Y ya no pago talento Una vez más Soy carne de talero, y estando todo ciego yo lo invento Nacido pa' sufrir, mamá te echó de menos Te siento conmigo cuando fumo este menos Me voy pa' caer, me siento un cobarde No paro de correr, a ninguna parte Otra vez pasando el volo, otra vez tirado la calle No paro de correr, a ninguna parte El recuido de mi barrio, de mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo y me quieren ver en la cárcel Me he criado de barrio bajo, a mi no me mandan aire Quieren que sea un esclavo y yo soy libre como el aire Yo soy libre como el aire, siempre voy con mi familia Y a mi no me mandan aire, solo me mandan aire Y al margen de la ley siempre cruzando límites, viviendo peligrosamente Y no tiene miedo a nada, encadenado al diablo La noche le quema, que no tiene cadena Si es libre como el aire Le va corriendo por la calle, le va sangrando por la vida Le tiene el corazón de hielo, le tiene la maría Entre sabanitas blancas nuestro amor se terminó Ya de ti no queda nada, jugaste con el amor Con el amor no se juega porque sufre el corazón Entre sabanitas blancas no me vale tu perdón Entre sabanitas blancas nuestro amor se terminó Ya de ti no queda nada, jugaste con el amor Con el amor no se juega porque sufre el corazón Entre sabanitas blancas lo nuestro ya se acabó Ando con el coro medio roto Apagando uno y encendiendo otro Yo no se fijí como vosotros Yo no se salí feliz en la foto Ando con el coro medio roto Apagando uno y encendiendo otro Yo no se fijí como vosotros Yo no se salí feliz en la foto Yo no se jodido en la foto Con los nervios destrozados y paranoias de esquizo Gracias.